El grande es su cumbre más alta, de la mar y el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador. Suenen todas las propetas de gloria y levanten un himno triunfal en la luz de la historia divana la figura del gran Capitán. De las tierras del Plata a Mendoza, de Santiago a la Lima a Gentil, fue sembrando en la ruta Laurel, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el Señor en la guerra, por secreto del signo de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, el buen amo de la libertad, a su sombra la patria se atranda en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y prensa de los pueblos del sur, asegurenlo siempre los rumbos de la patria que alumna. de la patria que alumna. San Martín, el Señor en la guerra, de la patria que alumna. San Martín, el Señor en la guerra. Gracias.